El escandaroso entramado de corrupción y coimas de la empresa brasileña Odebrecht se desplegó por todo el continente, involucró a enorme cantidad de políticos y de empresarios. Sus consecuencias políticas recién comienzan. Vemos un informe y lo analizamos. En junio de 2015, el mundo económico de Brasil sintió por primera vez que el piso temblaba bajo sus pies. La policía brasileña, encargada de investigar la trama de corrupción de la estatal Petrobras, arrestaba en su mansión de San Pablo al millonario Marcelo Odebrecht, presidente de la mayor constructora de América Latina. A partir de esa detención, la trama que hasta entonces era secreta, comenzó a grietarse y las complicaciones salieron a la luz. Tras su detención, Marcelo Odebrecht aceptó detallar su política de sobornos a cambio de una rebaja de 10 años en su condena penal de 19. Junto con él, otros 77 altos cargos de la empresa se presentaron a colaborar, delatando a sus socios políticos a cambio de una porción de libertad. La empresa aceptó además pagar una multa de 3.500 millones de dólares ante los tribunales estadounidenses. Así, se supo entonces que el delito no había permanecido solo dentro de los límites de Brasil, sino que se había esparcido como un virus por todo el continente y sus derivaciones comenzaron a poblar las primeras planas de los diarios de toda la región. El corruptor era el titular de la mayor constructora de América Latina con 168.000 empleados y ramificaciones en 28 países. Los corrompidos, la primera plana política de Brasil, Argentina, Colombia o Perú, incluidos expresidentes y mandatarios en ejercicio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos supo entonces que Odebrecht había creado una caja B a finales de los años 80 con el nombre de Sector de Relaciones Estratégicas para disimular la maraña de coimas. Concepción Andrade, por entonces empleada de la empresa, fue la primera secretaria del Departamento de Sobornos. Cuando fue despedida en 1992, se llevó los registros que había copiado y los guardó durante más de 20 años para entregarlos a la justicia brasileña y a una comisión del Congreso. Según confirmó Sung Hee-soo, el fiscal general asistente de la División Criminal en Washington, la unidad de negocios de Odebrecht, funcionó en la práctica como un departamento de sobornos, pagando unos 800 millones de dólares para corromper funcionarios. Solo en Brasil se pagaron 349 millones de dólares en sobornos, mientras que los pagos en los otros 11 países ascendieron a 439 millones. Entre ellos, los 20 millones de dólares que Odebrecht le pagó al entonces presidente Alejandro Toledo, sobre quien pesa ahora una orden de captura internacional. Según la investigación puesta en marcha, los sobornos en Brasil se pagaron entre 2003 y 2016. Los fiscales aseguran que el entonces presidente Lula da Silva estaba al tanto de los pagos a cambio de contratos con Petrobras. Lo mismo estiman del actual presidente Michel Temer, citado a declarar, luego de que los arrepentidos lo acusaran de haber recibido fondos ilegales para la campaña electoral de 2014. Durante esos años, la constructora trabajó en los estadios que fueron sede de la Copa del Mundo, la línea 4 del Metro en Río de Janeiro, la construcción del Centro Administrativo del Distrito Federal y en plantas hidroeléctricas en Mato Grosso, Paraná y Rondonia. En Panamá, Odebrecht pagó sobornos por 59 millones de dólares entre 2010 y 2014. Unos 17 exfuncionarios de gobierno son investigados por estas maniobras y fueron detenidos los abogados Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, el mismo estudio involucrado en los Panamá Papers. Mossack Fonseca, que no tiene nada que ver con esto, que tendrá unas 10 compañías que le hemos vendido a bancos que han quedado en manos de eso, nos han allanado hoy. ¿Y por qué a Odebrecht no lo allanaron? ¿Cómo nos allanaron a nosotros? En Perú, la empresa pagó sobornos por unos 30 millones de dólares entre 2005 y 2014 durante las gestiones de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Esta crisis de confianza empezó en Brasil y ahora se ha extendido a todos los países de América Latina. El caso Odebrecht es sin duda el más grande, pero probablemente no es el único. Al menos 5 funcionarios están detenidos por esta causa, entre ellos el viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba. No solo el tema de Toledo, sino los demás nombres que vayan a salir en todo este proceso, va a afectar a toda la clase política peruana. Para la gente, todo aquel que esté metido en política es corrupto hasta que muestre lo contrario. Y va a significar un descrédito para los que estamos en esta actividad. Y las obras por las que Odebrecht pagó coimas en ese periodo son las del Metro de Lima, la carretera interoceánica y un gasoducto. La causa Odebrecht también salpicó la campaña electoral del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en 2014. El escándalo estalló recién el pasado 7 de febrero, cuando se anunció el inicio formal de las negociaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. La noticia quedó empañada por un comunicado de la Fiscalía, que determinó que un millón de dólares en coimas pagadas por Odebrecht financió parte de la campaña presidencial. Bueno, quienes quedaron encargados de Odebrecht en el país están entregando todas las obras. Y lo digo, con ingeniería, con capacidad constructiva y con inversión venezolana, vamos a terminar todas las obras que empezó Odebrecht y que abandonó producto de su propia crisis. Y la corrupción de Odebrecht también llegó a Venezuela, donde entregó 98 millones de dólares ilegales para obras aún inconclusas. A la República Dominicana, con coimas por 90 millones de dólares, y a la Argentina, con pagos a funcionarios por 35 millones de dólares para proyectos de infraestructura, entre ellos el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, aún inconcluso. También se vieron involucrados políticos de Ecuador, que habrían recibido sobornos por más de 33 millones de dólares entre 2007 y 2016. De Guatemala, con unos 18 millones de dólares, y de México, donde solo en 2014 Odebrecht pagó más de 100 millones de dólares para obras con la petrolera Pemex. Es que el poder de la corrupción, como decía Augusto Roabastos, es más letal que el de las pestes. Posiblemente el tema no sea nuevo, y de hecho, en general, siempre se habló de esto, pero nunca se vio de una manera tan transparente. A ver, Raúl, todo lo que tiene que ver con financiamiento de campañas políticas y financiamiento de la obra pública, digamos, en general, siempre se sospechaba, siempre había alguien que abría la boca, ¿no? Pero no llegaba tanto. Bueno, bienvenidos al capitalismo neoliberal, digamos. Esto tiene que ver mucho con un modelo que prácticamente se aceptó como dado que el tema de la obra pública venía de la mano de este tipo de favores o compra de favores, o como fuera, por eso lo que se está conociendo, es como vos decís, esto no lo teníamos así tan transparente, pero a medida que se conoce, se multiplica por 10 o por 20 los casos que se van relatando. Es decir, que esta es una cuestión que hubo grandes empresas, como el caso de Odebrecht y de otras en la región, que se han enriquecido y han crecido mucho en épocas de dictadura, con acuerdos con la dictadura. Posteriormente, cuando llegó la democracia, eran tan poderosas y tan dependientes, era la obra pública de ellos, que se llegaba a algún tipo de acuerdo o negociación, con lo cual tenían presión o una posición casi dominante sobre los gobiernos demócratos. O si finalmente terminaron tomados por la política como si fuera un mecanismo de financiamiento genuino, legítimo, y me parece que esto irradió demasiado. Ahora estamos viendo las consecuencias. Sí, ahora José Raúl menciona capitalismo y neoliberalismo, y lo que vemos son países, digamos, tomados por esta trama de corrupción, que responden a signos ideológicos muy diferentes. Sí, es absolutamente transideológico, transversal, podríamos decir, porque está desde Santos hasta Toledo, desde Brasil hasta Venezuela, está por todos lados. Yo lo que, retomando un poco lo que dice Rulo, la política de expansión de las grandes empresas brasileras en América Latina fue una política muy deliberada y muy consciente del Estado brasileño, que empezó, digamos, que tomó más impulso a partir de la presidencia de Cardoso y después de la de Lula, cuando identificaron lo que en el mismo Brasil llamaban campeones nacionales. Es decir, empresas de mucho tamaño que podían expandirse, sobre todo por Sudamérica, pero también por África. Por ejemplo, Oderbergh tiene una enorme cantidad de obras en Angola, por ejemplo. Vale, Embraer, Camargo Correa, empresas gigantescas que se ramificaron por diferentes países de América Latina, básicamente a partir de la obra pública, muy apoyadas por el BNDES, porque muchas veces la condición para un préstamo, el BNDES, era que la constructora fuera una empresa brasilera, digamos. Sí, pero antes de irme para este lado, y siguiendo este razonamiento, también muy apoyada por lobistas desde la política. Sí, sí, claro, claro. No, digo, expresidentes que salían a apoyar, con esta idea de apoyar la empresa nacional, seguían, digamos, apoyando empresas que ahora vemos exactamente el modo en que operaban, ¿no? Sí, sí, y además era una política de Estado. O sea, una política de Estado, es una política de Estado, que empezó, como dice Rulo, en la dictadura, se mantuvo en el gobierno de Sarney, en el gobierno de Fernando Henrique, en el gobierno de Lula, con la idea de expandir a las empresas de Brasil y América Latina. Ahora, el costado non santo, digamos, la cara oscura de esta luna, era que para expandir esas empresas, haciendo negocios con Estados o con otros gobiernos latinoamericanos, recurrían al soborno, a la coima, por lo que estamos viendo, para conseguir esas obras. Ahora, ya me voy a Jorge Elias, pero esto, con esta transparencia, ¿se termina, Raúl? Sí, sí, es un interrodante. Es decir, por ahora lo que se hace es, se conoce también esto, necesitan de una actitud política muy clara para decir, bueno, terminemos con esto o transformemos esto en una cuestión diferente. Me parece que eso todavía no lo estamos viendo. Sí, perdón, un agregado. La pregunta es, ¿uno puede expandir la obra pública en América Latina sin pagar los coimas a través de gobiernos? Claro, esa es una de las preguntas y otra es, ¿por qué, yo insisto con la cuestión política, por qué desde sectores de la política, que si ya se cuestionaba esto, como en el caso del PT, se terminó también entrando en la misma dinámica, ¿no? Porque eso también es una pregunta. Porque se naturalizó, este es el problema. Y porque hay también un caso emblemático que es Colombia. En Colombia, en 2014, se financian las campañas de Juan Manuel Santos para la reelección y de Oscar Zuluaga, que era el candidato opositor, el candidato por Uribe. Odebrecht financia las dos campañas. ¿Esto qué quiere decir? Que si no era reelegido Santos, tenía asegurado al candidato opositor. Y evidentemente, después de la reunión con los 15 fiscales que se mantuvo esta semana en Brasil, 15 fiscales de América Latina, se va a conocer mucho más. Es decir, se va a conocer mucho más esa trama. No solo los gobiernos aceptaron, en este caso, sobornos de Odebrecht y de otras compañías, supuestamente. Sino que también opositores, candidatos opositores, habrían estado involucrados. Natalia. Mirá, volviendo al esquema inicial que planteaba Raúl, yo daría un giro a eso. Porque justamente me parece que la gran justificación, o el gran espacio que se le abrió a la coima de Odebrecht, lamentablemente tiene que ver con la gran iniciativa de la Unión de Naciones Sudamericanas que surge con el liderazgo brasileño y Lula ahí dándole, digamos, un fuerte impulso a la infraestructura física. ¿Te acordás cuando había un deseo de que Sudamérica estuviera interconectada? La iniciativa de integración regional, esta cosa de unir el Amazonas, Perú, la gran carretera con un fuerte expolio de lo que son zonas vitales, pulmones del planeta. Me parece que en ese caso, digamos, yo no sé cuál es la responsabilidad que va a tener Lula ahí, pero me parece que hay una enorme responsabilidad, por lo menos la complicidad. Porque Odebrecht fue, como visto, el emblema del liderazgo brasileño también en la región. Y me parece que eso es un tema muy interesante también lo que va a ocurrir con Odebrecht y con toda esta trama de corrupción porque hay una gran responsabilidad de la justicia en este caso que también ha callado en estos años. Hubo una reunión esta semana de fiscales en Brasilia y hubo como una conjura de que van a ser técnicamente impecables, técnicamente limpios, técnicamente eficaces, porque esto está todo en un documento que salió de la procuraduría brasileña y demás. Estamos viendo imágenes de esa reunión, Natalia. Genial, esa es así, exactamente. Pero, digamos, la justicia acá va a tener que dar un vuelco también porque estamos hablando de años de silencio y de años de escasa investigación de los jueces que en algún sentido van de la mano del contexto político que les toca por época. Lo mirás a Raúl y Raúl seguro tiene algo para decir. Sí, claro. Hay elementos interesantes para analizar y para ver o repasar. El tema de los grandes emprendimientos de obra pública o grandes proyectos no pueden, creo, responsabilizarse de que eso haya provocado la corrupción. En todo caso, se aprovecharon esos proyectos para romperlos o para sacar algún provecho individual de estos temas. El tema, la gran pregunta que plantea José, me parece que es la gran pregunta si se puede hacer gran obra pública sin corrupción. Yo creo que hay que contestarle definitivamente que sí, el tema es cómo y con quién. Digamos, si son estas empresas las que pueden abordar este tema sin corrupción y son estos políticos los que pueden abordar este tema sin corrupción. Si es nuestro continente que puede hacerlo, porque en general empresas que en otros continentes no pagan coimas, llegan a América Latina. Hay un elemento, Inde, a la mesa en general, cuento que aparece en estos temas de corrupción y no aparece ahora, ni siquiera se está hablando de esto, es la cooptación que tienen muchas de estas empresas sobre los aparatos estatales, sobre estructuras estatales. Hemos conocido casos en nuestros países donde, por ejemplo, podría cambiar el secretario de transporte, pero quienes están abajo eran empleados de las propias empresas transportistas que debían controlar. Lo mismo pasaba con la energía, lo mismo con la construcción y demás. Y esto también, en algún sentido, necesita de una ruptura política y sistémica. Sí, de voluntad política. Pero, por ejemplo, leía un material en un diario de Estados Unidos que para hablar de, cuando hablaba de Odebrecht, hablaba de la necesidad de transparentar ese financiamiento y hablaba de la plata electrónica y de algunos sistemas, digamos, en donde cualquiera podría mirar quién está financiando tal campaña, cuánto puso, para qué se usó. Digamos, comenzar a usar la tecnología para transparentar este tipo de cuestiones. Yo no sé si ustedes saben algo más en relación con esto, pero sonaba muy bien. Bueno, yo creo que es relativo, puede ser, pero si no, no estaríamos viendo cómo se financia el terrorismo y cómo se lava dinero por vías electrónicas. Pero una cosa que también diría, que también es hora de pensar que la corrupción va más allá de las ideologías. Si no, la corrupción en China no formaría parte de un congreso del Partido Comunista. Quiero decir, China es un país que no pregona el neoliberalismo, si vamos a simplificar el fenómeno, y sin embargo ha estado enferma de corrupción. Sí, sí, en la Unión Soviética había corrupción y no... Claro, por eso decía la cuestión neoliberal... Ahora, es cierto que la corrupción asume diferentes formas según el momento histórico, el país en el que se trata, no es siempre igual. No era la misma la corrupción... Hay otra realidad y es tratar de ubicar el contexto. Odebrecht era una compañía absolutamente respetada en todo el mundo, con algo que se llama tecnología empresarial Odebrecht, que viene de la primera generación, estamos hablando de tres generaciones, una suerte de Biblia de tres tomos, en las cuales justamente se apelaba a la honestidad, al profesionalismo, a todo lo que no hicieron, o lo que no hacían, pero que en la práctica era una fuente de trabajo para ingenieros. No había ingeniero que no quisiera trabajar en Odebrecht. Hasta que estalló el escándalo, por supuesto. Pero estamos hablando de una empresa con inversiones en 46 países... Una empresa familiar, ¿no? Una empresa familiar, claro, creada por Norberto Odebrecht. Lo que pasa, perdóname, en relación a la corrupción y en lo que hablábamos de por qué en este continente sí y en otros lugares no. En aquellos lugares, digamos, donde la lucha contra la corrupción, o no es la lucha contra la corrupción, porque ya directamente no pasa a ser un tema, como en el caso de los países nórdicos. Esto tiene que ver también con los modos en que todos tomaron conciencia, no sólo de cuando nosotros decimos la corrupción mata, sino de la cantidad de plata que se pierde, digamos, y de cuánto se crece mejor sin corrupción. Y entonces lo que se hace es como una especie de trampa a algo que naturalmente está en el ser humano, digamos. Y entonces, tanto los ciudadanos como desde el Estado, se sabe que a la corrupción no se la tolera, digamos. Entonces es un cambio cultural fenomenal, ¿no? Sí, que no necesariamente tiene que ver con el desarrollo. Uno puede ver países que han pegado saltos importantes en términos de desarrollo con sistemas muy corruptos. Uno puede ser aquello, la Italia de la posguerra, digamos. Un país que se desarrolló muchísimo, se convirtió en una potencia económica, uno de los países más altos de Europa. Sí, sin duda. Y sin embargo, un país muy corrupto. Lo mismo China, digamos, un sistema muy corrupto. Quiero decir, es complejo. Bueno, uno puede decir, bueno, los países más desarrollados son menos corruptos. Hasta cierto punto, no necesariamente. No, pero estamos hablando de países más viejos, tal vez. Pero, por ejemplo, no sé, habría que pensarlo un poco. Pero en el caso de los nórdicos o Canadá, por ejemplo, no sé si no son los países, son justamente los más transparentes. Sí, son muy transparentes y muy desarrollados. Ahora, hay países muy desarrollados que tienen problemas severos. Estados Unidos, por ejemplo. Por supuesto. Y tienen sistemas de regulación y sistemas de funcionamiento estatal muy desarrollados. Lo que eso me parece es fundamental. Que tampoco tiene que ver con el tamaño del Estado. En esos países que vos mencionás, el Estado es grande. Es grande. No es un Estado chico. Sí, sí, sí. Por eso digo, es un fenómeno muy complejo. Pero, ves, es una cuestión, por un lado, cultural. Y hay que ver también, digamos, cómo se fundaron esos países. Y qué hubo originalmente en esos países. No es tan sencillo traducir. Es cierto. Uno a veces ve los modelos y dice, ¿por qué si ellos pueden, nosotros nos podemos? Y, bueno, lo que funciona en un lugar, a veces no funciona en otro. ¿Qué control tiene el Estado? Los Estados, cuando de repente una compañía multinacional dispone de un 30% para pagar un soborno. Es decir, para presentarse en una licitación, arreglar esa licitación, ganar esa licitación con un 30% que pagó bajo la mesa y que el Estado no controla. Estamos hablando de compañías europeas, por ejemplo. En su momento se decía, ¿por qué ganaron los europeos privatizaciones en América Latina en desmedro de los norteamericanos? Porque, se decía, los europeos disponían de un 30% y los norteamericanos disponían de un 5%. Y terminaron ganando los europeos. Años 90. Bueno, esto, como decíamos al comienzo, recién se inicia. Es decir, lo que van a ser las consecuencias de todo este entramado de tantos años con esta misma empresa, por lo menos. De hecho, además hay un expresidente que está siendo, que está prófugo, está siendo buscado. Parece que finalmente lo habrían hallado. Deben estar negociando definitivamente, hablamos del presidente peruano Alejandro Toledo. Esto recién comienza, seguramente en este programa va a haber más de un sábado donde nos vamos a dedicar a esto.